Bien, nos encontramos con Marcelo Canavesi de La Bocha, que acaba de ganar 2 a 1 contra La Pocha. La Bocha, La Pocha, ¿cómo estuvo ese partido? Arrancó confundido hasta con las camisetas, tuvimos que pedir chaleco, los nombres, las camisetas, todo. Pero está, fue un partido entretenido, peleado, muchos golpes, tarjetas rojas. Siempre esperamos lo mejor del rival, nunca subestimamos a nadie, porque este es la adicional que estén, esto es la copa y todos quieren seguir. Pero por suerte pudimos sacar resultados, a huevo, y como La Bocha, siempre a huevo. Bueno, ¿y qué expectativas tienen para esta Copa 14? Arrancamos bien, por suerte, los 2 de 2 vamos metiendo. Como te dije la anterior vez, nuestro objetivo siempre es llegar a lo alto, ganar, salir campeones. Y está, por ahora vamos bien, esperemos que siga la racha. ¿Tienen nuevas incorporaciones en el equipo? Sí, tuvimos dos incorporaciones para la Copa, que eran los puntos flojos del equipo, y ahora se están anotando las incorporaciones, porque 2 de 2 no es para cualquiera. Muy bien, felicitaciones por el triunfo, fuiste elegido el jugador del partido, así que te voy a llevar este reconocimiento de Talar. Muchas gracias y bueno, suerte en lo que queda. Gracias a ustedes.